Mundo, usted preguntaba por el asunto de Valentín, Julio César Valentín, un dirigente histórico, pudiéramos decir, del PLD de la ciudad de Santiago, un hombre que desarrolló un liderazgo importante porque él fue fiscal de Santiago. De ahí salió un diputado y fue presidente de la Cámara de Diputados y luego fue senador. Los PLDistas de Santiago dicen que ningún político del PLD había tenido una estructura tan fuerte, organizada y efectiva como la que organizó Valentín en Santiago para desarrollar su liderazgo. Y hoy aparece la información de que Valentín se va del PLD y que se va y se lleva su equipo completo. Y dicen que con él se va Pedro Domínguez Brito, el hermano de Francisco, de que se va Germosén, el alcalde de Tamboril, y que se va también Antonio Peña Mirabal, el que fue ministro de Educación. Hoy mismo la Super 7 llamó hace un rato Peña Mirabal y demintió que él se vaya a ir. Dice que él no se va de su partido porque él tiene 42 años en ese partido y él no va a aventurar. Y que él no ha conversado con Valentín desde hace un buen tiempo. Pero lo cierto es que lo de Valentín es oficial o lo será a partir de estas 3 de la tarde que cuando es la rueda de prensa. Y dicen que él no se va para el PRM ni para la fuerza del pueblo, como se rumorea, sino que él se va a formar un movimiento independiente para desde ahí negociar con el mejor postor, sea con el PRM o sea con la fuerza del pueblo. Pero hay gente que dice que tiene más posibilidad de irse al PRM que a la fuerza del pueblo. Bueno, la verdad es que a primera instancia, independientemente de lo que él determine, si se va para el PRM o se vaya para la fuerza del pueblo, es otro duro golpe al PLD. Sí. Y mira, don Freddy, muchos han dicho y siguen diciendo, a pesar de todo lo que ha pasado, parece que a veces la pasión hace que la gente se ciegue, son nubiles. Que el PLD salió bien de la consulta, el PLD no ha salido bien de esa consulta. ¿Cuánto va a ser de esa consulta? No, pero dos semanas. Bueno, bueno, en las dos semanas. Primero, Margarita se quejó. Se quejó de la cosa. Pero le pasan la mano. Insinuando, pero ya lo dicho está dicho. Ah, eso sí. Insinuando que le hicieron trampa. Que ella no gastó dinero, eso quiere decir que Abel ganó comprando gente. Una de las grandes críticas que se le ha hecho precisamente al PLD. Uno. A los dos o tres días renunciaron dirigentes que pertenecían al equipo de Margarita. Posteriormente renuncia Pedro Domínguez Brito, el hermano de Francisco Domínguez Brito. Y ahora se va Julio César Valentín con toda su estructura. Y hablamos de que hay que esperar a las tres de la tarde, pero supuestamente se van con él regidores y diputados del PLD. Y el síndico de tamboril. Y el síndico de tamboril. Estamos, cuando hablamos, señores, de una persona que es miembro actual del comité político, que fue fiscal, que fue diputado, que fue presidente de la Cámara de Diputados, senador, y que además se está llevando a regidores, a diputados y alcaldes. Es un golpe para el PLD. O sea, no es verdad que el PLD salió bien de la consulta. Otra sigue en las divisiones. Bueno, no pasó inmediatamente. Está pasando las dos semanas. Pero sigue un proceso de división en el PLD. Y bueno, la verdad es que no sé cómo es que supuestamente el PLD está creciendo. El único partido que yo he visto que está creciendo, la gente yéndose. Que crece, restando. Primera vez que yo veo eso. La verdad es que hay algo en el PLD que no se ha estado manejando bien. Que se queda solo para posteriormente negociar, ya sea con la fuerza del pueblo o con el PRM. No importa lo que él decida. Evidentemente, si se va para la fuerza del pueblo, se fortalece la fuerza del pueblo. Si se va para el PRM, se fortalece el PRM. Ahora, lo que es seguro, que hay un proceso sostenido de disminución partidaria de parte del PLD. Algo no está bien ahí. Algo no está bien ahí. Hay alguien o hay un grupo que de una u otra manera lo ha dañado todo en ese partido. Bueno, usted sabe que ese partido con la división de octubre, cuando se fue el presidente Leónel Fernández, quedó bastante averiado, tan averiado que perdió las elecciones municipales y perdió las elecciones nacionales. Salió del poder el presidente Danilo. Vinieron las acusaciones de poca transparencia, corrupción en ese gobierno. Y es normal que ese partido cayera en un letargo y en un descrédito. Entonces, yo me imagino que eso que está pasando ahora es producto de eso que pasó en octubre del 19. Sí, pero si después de dos años de ellos haber hecho un congreso y de haber decidido hacer una consulta en el que ellos supuestamente pusieron todo su empeño para que esa consulta saliera bien y salen, reitero, doña Margarita no fue levantada la mano. ¿Fue una rabieta o ella descubrió algo? Yo no lo sé. El caso fue que, de alguna manera, el mismo día ya ya manchó el evento. Pero si aparte de eso, posteriormente se van dirigentes. ¿Cuáles son los principales dirigentes? Los tres principales dirigentes de esa consulta. Margarita, Francisco Domínguez Brito y Abel. Bueno, pues de Margarita se fueron ya varios dirigentes. Renunciaron para el PLD. No sé si se fueron para las fuerzas del pueblo o sencillamente dejaron de ser políticos. Pero de Francisco Domínguez Brito, el otro candidato importante, su hermano, renunció. Y ahora, un dirigente de la trascendencia de Abel Martínez, digo, perdón, de Valentín, se va con toda su estructura. Hay algo, don Freddy, que si después de dos años no se ha podido resolver... Bueno, yo pienso que ese tipo de movimientos de dirigentes que salen y otros que entran a otros partidos, son normales en los partidos dominicanos, sobre todo cuando se avecina un proceso electoral como el que viene ahora en el 2024, donde tenemos elecciones municipales y nacionales. Vendrán otra estampida y gente que se va y gente que llega, porque así ha sido la política dominicana. De todas maneras, lo del PLD es interesante porque le fue bien en la consulta que hicieron. También pudieron elegir un precandidato sin mayores traumas y el candidato cae bien. Abel Martínez, un tipo joven con una buena capacidad gerencial, como lo demostró siendo fiscal de Santiago y también como lo demostró en la presidencia de la Cámara de Diputados, y ahora en el cabildo de Santiago. Yo pienso que el PLD tiene un proceso de recuperación a partir de la consulta. ¿Usted cree? Sí. Yo no estoy de acuerdo con usted, yo le respeto a su idea, pero yo creo al contrario. Yo creo que lo que ha pasado en las últimas dos semanas ha achicado aún más al PLD. Y luego Abel Martínez, sí, tiene, yo no puedo, hasta tanto él no entre el ruedo, entre al debate político como candidato a la presidencia, no puedo, yo puedo decir que él tiene, bueno, sí tiene un historial interesante, pero bueno, hay que esperar que le arranque en FA. Así es. Que será después del 27 de febrero los más seguros. Así es. Miren, hoy el mundo entero está pendiente de los resultados de las elecciones de medio tiempo celebradas ayer en Estados Unidos, donde se vaticinaba en la víspera una debacle para el Partido Demócrata en el poder y que encabeza Joe Biden. El Partido Demócrata en los últimos días de campaña logró movilizar al presidente y al expresidente Barack Obama y consiguió, yo diría que, cierto éxito o una buena participación electoral, porque, aunque se da por el contado que pierde la Cámara de Representantes, que es el equivalente a la Cámara de Diputados aquí, pudiera conseguir quedarse con la presidencia del Senado, logró recuperar uno de los sectados más discutidos y debatidos, estados clave le llaman en Estados Unidos, como el de Pensilvania y el de Georgia, y eso le da una cierta fortaleza al Partido Republicano. Sin embargo, se presa hoy en la prensa norteamericana que los demócratas no quieren a Joe Biden para que sea su candidato presidencial en el 24. También sufrió una derrota el expresidente Donald Trump, que buscaba posicionar a su gente en cargo importante. Sin embargo, su gente no ganó, aunque el partido republicano ha tenido un buen desempeño. El hecho de que repitieran las autoridades del estado de la Florida, como es el caso de Ron DeSandy, eso le dice a usted que Trump fue derrotado en su propio estado donde él votó, el estado de la Florida. Hay que esperar ahora a verle el conteo final, pero, por ejemplo, Nancy Pelosi repitió en California, que es una de las líderes del Partido Demócrata. El Partido Demócrata ganó la gobernación de Nueva York, una mujer por primera vez llega a ese cargo y consiguió una serie de beneficios que no se esperaban que los demócratas lo lograran, sin embargo lo han logrado. Y para mí han tenido un mejor desempeño del que se esperaba. Vamos a ver los resultados finales que están llegando, pero como se ve la cosa, la marea roja, como le llamaba Donald Trump a las elecciones, no se dio. Bueno, don Freddy, la verdad es que sí. Ayer yo estuve prácticamente toda la noche mirando la actividad bien interesante por CNN en español, todos los debates y todo lo que se hablaba, llevando todo, llevando el proceso. Y la verdad es que sí, que para lo que se pronosticaba, lo que habían, los datos que habían arrojado las encuestas, todo indicaba de que al Partido Republicano le iba a ir mucho mejor, mucho mejor. Sin embargo, a nivel de senaduría están empates, 40-40 hasta el día de ayer. Y a nivel de diputación, de representantes, Bueno, ciertamente el Partido Republicano lleva cierta ventaja, pero no tan amplia como se pensaba. Así que ciertamente parece que la salida de Barack Obama tuvo un impacto positivo para el Partido Demócrata. Así es. Tenemos que hacer la pausa nueva vez, ver los comerciales, pero ya regresamos. Tenemos temas importantes que no queremos que se nos quede.